¿Cuántos quedan sentados? Los que quieran pasar a un cuarto intermedio y preguntamos. A ver, que el presidente retire esta noción, si corresponde. Mirá, García, perdóname, hazme las cosas acá. Hoy no me voy a hacer cosas sencillas, el otro día te lo pido hacer que te voy a hacer la publicidad. Yo voy a discutir cualquiera de las cosas. Bueno, a ver, pasamos a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. Nombre a una comisión para asesorarse con los profesionales. A ver, espere, vamos por partes. Para formar una nueva comisión ya tuvo que haber una convocatoria que no se hizo. Lo que queda pendiente es esto. Pero no nos apuren más. A ver, usted grita, no se da cuenta que la gente no quiere compartir con ustedes ni un café, porque no le tienen confianza. Está bien. No es fácil conseguir gente donde vienen a tener que agarrar algo donde ustedes no son claros y nunca informan, no nos apuren que para la próxima traigamos una comisión. Vamos a resolver este problema. La gente que venga, aunque hubiera una nueva, no sabe cómo agarrar una cooperativa, con convocatoria, sin convocatoria, vamos por partes. Si ustedes mismos se atrasaron en la convocatoria, no nos apuren a nosotros ahora. Con respeto te digo. La gente nueva, a la que vos nos dejaste hablar, es uno de los muchachos que se iba a hacer cargo de la comisión. Después se dirimirá si son o no son aptos, si en una contienda electoral democrática pueden llegar o no pueden llegar. ¿Estamos? No, ustedes armarán una comisión y todo lo demás. Ahora, el camino de institucionalización que le están proponiendo el equipo jurídico es precisamente convocatoria sí, convocatoria no. Vos leíste el estatuto, el mismo que no le dejaste desarrollar al muchacho, y es bien claro, el tema de la asamblea extraordinaria es una condición única. Se debe responder sí o no por el tema de los asociados. Bueno, comprendo, está bien, puede haber sido una presión, puede haber sido interpretado como una presión. Bueno, no sé cuál es el tiempo legal... Perdón, 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 déjame terminar y yo me callo. Déjame terminar y yo me callo. No sé cuándo es el tiempo legal para que se pueda establecer la convocatoria de acreedores. Ustedes saben la diferencia de lo que es convocatoria de acreedores y quiebra. ¿Estamos? Ustedes saben que esto es agua, esto es para toda la comunidad. No estoy presionando, no estoy presionando. Pero, a ver, no, esperen, vamos a seguir, tranquilo, tranquilo, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este tema. Si nosotros lo tenemos que definir, es tan urgente, ahora me cambia la bocha y me dice que usted no sabe cuál es el término legal. Recién dijeron que había que definirlo esta noche, ahora usted me dice que no sabe cuál es el término. Ustedes están pidiendo prorrogar el tema. Claro, pero recién no estaban diciendo que había que definirlo esta noche. Si es el tiempo judicial, si la justicia no da ese tiempo. Bueno, ok, lo que yo pregunto, ya que hay términos, lo que yo pregunto, ya que hay términos, y esto viene de hace un mes, ¿por qué no nos reunieron antes? Para que nosotros podamos saber qué estamos apoyando y qué no. Yo te pregunto, ¿en qué momento, en qué asamblea o en qué audiencia nos dejaron desarrollar, perdón, nos dejaron desarrollar el plan, la ejecución de las obras o lo que teníamos programado? Los chicos estos, los chicos estos, los chicos estos, si ustedes se quedan un tiempo más, les pueden decir lo que venimos trabajando en este momento y todo lo que quedó, lo de los siete palos que debe la comunidad, siete palos debe la comunidad. La cantidad de medidores que están trabados, la cantidad de medidores que tenemos para cambiar. O sea, nunca dejaron desarrollar eso, pero está bien, está bien. A ver, espérenme un poquitito. Nunca dejaron desarrollar eso. Bueno, yo pido por favor, pido por favor que se sienten y no hablo más. Vamos a llegar a un arreglo con esto. Tenemos que llegar a un acuerdo. Yo le cedo el micrófono a quien tiene que conducir. Tenemos que llegar a un acuerdo, pero acá hay un contexto que no nos podemos olvidar. Los chicos estos que dice usted, uno de los chicos estos, es un señor que en la asamblea anterior, un socio pidió que lo echaran de la asamblea y lo sacaran porque estaba presionando a la gente. Y hoy es parte de un consejo que creo, si no estoy mal informada, que está en un lugar muy importante, forma parte de este consejo transitorio que nos convoca. A mí me parece que esto está plagado de irregularidades. No podemos definir todo esto así y hablar de estatuto. Cuando hay asambleas y nos niegan hasta la fotocopia de la asamblea para ver si quedó con tancia en acta lo de este chico, García, que me viene a decir a mí que yo no soy socia y yo no sé si es socio a él. García fue pedido el otro día que lo sacaran y hoy es parte de este consejo. ¿De qué confianza y respeto hablaba? Bueno, ¿cuál es tu propuesta, Susana? Mi propuesta es la que dije recién. No, tenemos que votar, vamos a un cuarto intermedio. Y voten por eso y que en algún lugar nos den con tranquilidad porque hoy yo creo que esa nadie va a poner nada. Bueno, pero nombrá un grupo de gente o acordá un grupo de gente y la semana que viene están los contadores de disposición para darle toda la información. Convoquen ustedes y la gente la juntamos. Yo ahora no puedo hablar en nombre de ellos. Queremos elementos para tener otra opinión. ¿Es coincidente, Susana, con eso? Queremos elementos para tener otra opinión, le estoy diciendo. Bueno, una piedra de un voto de C acá. Porque nos cansamos de pedido y nunca se va a poner nada. ¿El balance no presentado? ¿La propiedad de la base? ¿La propiedad de la base? ¿La propiedad de la base? ¿Dónde está la memoria de balance? ¿Sabés de un balance? Te falta dar memoria, te falta la convocatoria de los socios que entran, que salen. Te falta que pusieron la planta que fue en el 2015. Nada que ven, ese balance me quedó. ¿Quién está? ¿Convoquen? Una barra que tienen, una barra que tienen en el balance. Hagan la convocatoria. Una barra que tiene, pero yo le quiero...